Miércoles 28 de septiembre de 2016 Vamos a ver con estudiantes de Medicina Universidad Javeriana Hola Se preguntarán por ejemplo Los discapacitados en esta loma Cómo hacen para poder bajar de las gradas De los caminos, es una cosa terrible Para bajar nuestros muertos También es una cosa compleja Para los chinchas del Deportivo Cali Aquí está la casa del Deportivo Cali Por aquí atrás Ahorita la vemos un momentico Y después la vemos desde el cable